Dice que le ponga a la tra, 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 com Uuuuh, a poco calor, donde me pongo O actually me pongo todo Dime que quiere darme tra, dime que quiere practicar Dime que quiere darme tra, quiere pelear, quiere pelear ¿Y ahora qué? Vamos a ver, conmigo no se puede ser chulo ¿Y ahora qué? Vamos a ver, tu amigo me lo baila más duro No te vayas a dar, los dos si se vacilan Te lo podré explicar, pero prefiero darte pa' atrás Triumph Sun Pero prefiero darte pa' atrás Seca de rumba